MÚSICA y ahí la está entregando nuevamente la pared que es buena Manuel Morán levanta el centro ¡Gol! ¡Gol! Haciendo hacia el fondo el centro perfecto de Manuel Morán con rosca y bueno en medio de dos prácticamente de tres si usted quiere ahí ganó Darwin Long hoy mala la cobertura defensiva 1 a 1 está el partido Sí, lo hace bien lo hace bien Shela ahí Manuel saca bien el centro ahí colgadito que alguien lo busque frente al arco de Misco y Darwin que va bien arriba local esta sería la cuarta derrota en casa viene el tiro libre de Shela ¡Gol! ¡Llegó el tercero para los quetzaltecos! nada más y nada menos que el goleador de este equipo Darwin Long se elevó por los aires el tiro libre fue ejecutado correctamente en medio de la morca solo tuvo que peinarla milimétricamente para desviarle la trayectoria al portero y mandarla al fondo noveno gol del hombre en el torneo Shela tiene tres Santa tiene uno y bueno un error de marcación porque terminan haciendo un marcaje en zona ya suena el silbato se viene el on de derecha ¡Gol! marca su décimo gol en la apertura 2022 bien picadito al centro nada que hacer para Barrios ahí estamos viendo la reiteración de la jugada el 4 por 1 le repite la dosis el equipo Super Chihuahua en un partido que te digo complicado de leer aquí se viene la jugada ¡Gol! ¡Gol! bien el cuadro Super Chihuahua el vacío Nelson ya está solo Nelson ya está solo ¡Penal! derecha Nelson es el que hace por el balón para abrirla ahí se lo pasa de bando Tatuato pareciera no tener protección bien el centro ¡Oh! ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 la pelota en el primer palo el guardameta la vio muy cerca se le va entre las manos terminan embocando bien por arriba no había llegado a pasar la línea el cabezazo fue de Kevin Ruiz el primero y Lom la termina de mandar a guardar Lom se hizo del espacio ¡Gol! lo metió al vacío y aquí viene Morán Manuel que arranca ya ¡Oh! 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 muy cerca el zapatazo de Morán aprieta las mandíbulas porque sabe que estuvo muy cerca de conseguir lo que pensó y el pique creo que no le favorece William Cardoza la estaba entregando pero la vuelve a encontrar en el camino aquí la domina media vuelta ¡Golazo! ya Víctor Armas le manda hacia el frente con Darwin Lom sigue Darwin ya está marcado por Jorge Sotomayor vuelve a entregar el esférico bien aquí Darwin lo llegan a cerrar con larga para Snidey Snidey que ya ve correr al zurdo y esta jugada puede ser buena aquí la viene gestando el equipo de Sheila vuelve a aparecer ahora Darwin Lom tercero lo agarra Vidal porque en segundo va Checa Hernández y lo aprieta y se lo estrella al jugador del tíbulo balón por elevación ahí lo está dominando le dejan el balón para Darwin Lom Darwin ahora que abre excelente el pase estamos así en la tabla de posiciones acá se viene el inroda se metió ¡y el remate! Víctor el lobo cambió de ritmo lo deja el centro es perfecto si es que le pegó en las joyas de la familia ahí a Víctor saliendo Kevin Ruiz con este envío buscando a Lom arrancó picante arrancó metido arrancó participativo y aquí cae y recibe la infracción entre Corina y Robles y es que Lom es de esos batalladores que independientemente que vaya al primero o al lateral allí estaba paradito Espino no llega Fajardo primero Ruiz de primera tocó Lom y lo dejó ¿qué iras? ¿cuánto tiempo va ya teniendo el balón en sus manos? Darwin Lom viene metiendo velocidad falta que comete ahí Mario Hernández será entre Chile y Deportivo Misco Víctor Armas que va buscando a Darwin Lom que deja correr el balón y acá lo va también corriendo Cavallo que no puede la filtra para Nicolás Nelson Nicolás de Ecuador y revienta de punta y para arriba cabezazo de Darwin hay una falta sobre el delantero tiro libre para Xela 41 minutos de partido poca pelota ha tocado Aslin Rodas y por eso es que Xela no tiene el control en el medio campo él es la pieza fundamental presiona a Nelly Zúñiga la saca el colorado ahora la tiene Darwin Lom Lom que abre por este sector de la cancha atención se va Marco Rodas Castañeda Castañeda que revienta balón largo 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 aquí busca Darwin Lom Lom Rodas que juega para Snaidy Zúñiga avanza por esta zona de Xela Mario Camposeco la tiene Darwin Lom Lom que empieza a encarar va a bailotear sobre Jekyll Medina va al centro abajo la pelota los equipos de cara a lo que resta de esta segunda parte Amarini Villatoro ya dándole las últimas indicaciones a Oliver Rodas quien ya se quitó la gabacha y seguramente